La despedida de Cámpora 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 Pese a lo temprano de la hora Continúa la afluencia de público Que pugna por acercarse al presidente de la nación En esta visita sorpresiva En este supermercado de la calle Córdoba Se aleja la comitiva presidencial Y en las veredas Queda el público Que continúa saludando al doctor Cámpora En su paseo matinal Estrecha la mano del presidente de la nación Hola, qué gusto Hola, qué gusto ¿A qué se debe su presencia en esta feria, señor presidente? Ver los efectos que producen las medidas económicas Que el gobierno popular ha tomado Y recién hemos visto que las... En forma directa Así vemos la respuesta de las armas de casa Su gran sorpresa Observar su presencia aquí, señor presidente Yo creo que es una acción muy interesante Que el gobierno se preocupe en forma directa De las medidas que toma Sobre todo en todo lo que hace Al mejor estándar de vida de la población Por supuesto En este caso, en este establecimiento Se han comprobado que los precios oficiales Son los que están rigiendo Me decía el señor recién encargado De este supermercado Que están debajo de los presos oficiales ellos Vamos a dialogar con una señora, si le parece Señor...